50 Cent sobrevivió el 24 de mayo del año de 2000 a un total de 9 balas cuando estaba delante de la casa de su abuela Después de que un hombre fuese mandado con el nombre de Daryl Paul por una persona muy peligrosa llamada Kenneth McCree Para que acabe con 50 Cent Y tras 9, 50 no se rindió, teniendo más tarde un fuerte enfrentamiento con el rapero The Game en donde balas también volaron Y como no olvidar como el rapero Jarru mandó a sus amigos de Murder Inc. a pu***** numerosas veces a 50 A lo que también acabó sobreviviendo, hundiéndole más tarde su carrera tras ponerle toda la industria en contra suya Sin mencionarte que Suge Knight después de salir de la cárcel lo primero que hizo fue ir a por 50 Cent Así que hoy te contaré por qué 50 Cent es uno de los más respetados y por qué también varias personas le temen Hey what's up, yo soy Jim de la Chippy Sauce Gang Y hoy te traigo lo que se está convirtiendo en el canal en una serie El formato de por qué le temen barra por qué son tan respetados estos raperos Hoy toca el The 50 Cent y te recuerdo que empecé con NBA Youngboy que absolutamente gustó mucho A esto le continué el Snoop Dogg que también explotó y hace unos días he subido el The Low Jerk Que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo Así que estamos on fire trippy sauce gang Así que si eres nuevo por aquí puedes suscribirte exclusivamente para pertenecer a esta gran familia También recuerda comentar sobre quién quieres que hable en el próximo vídeo Estoy pensando en hacer un documental sobre Post Malone que tal vez pueda gustar No me voy a enrollar mucho más y vamos directamente para adentro Para esto tienes que comprender que 50 se crió en el vecindario de la Southside Jamaica localizado en Queen Y recordarte que su nombre real es Curtis James Jackson Estando envuelto desde muy pequeño en serios problemas en las calles Que le llevó más tarde a recibir 9 balazos como te contaré en breve De todos modos a los 11 años 50 Cent soñaba con ser boxeador Pero por todo lo que te voy a contar a continuación no lo acabará siendo Porque a los 12 años decidió vender sustancias en las calles con tal de sacarse unos dólares Que con el tiempo empezó a vender cada vez sustancias más fuertes que daban más dinero Pero obviamente todo esto era más arriesgado Eso sí los beneficios que se llevaba eran claramente más altos Sin embargo tristemente la infancia de 50 será muy complicada Perdiendo su madre a la edad de tan solo 8 años Ya que Sabrina que era el nombre real de su madre Tuvo a 50 cuando ella tan solo tenía 15 años Que esta también se dedicaba a vender narcóticos en las calles con tal de poder sobrevivir Pero a los 23 años lo acabó abandonando Cuando otro traficante supuestamente le puso algo en la bebida Y poco después de esto encendió el gas Que dio lugar a una enorme explosión y un incendio Siendo así la trágica pérdida de su madre Aún así vamos a hablar más de esto más adelante Ya que 50 tuvo la primera vez problemas con la ley Cuando estaba en el décimo grado de la escuela Que es sobre la edad de 15 años Cuando fue pillado con una pipa y dinero que había hecho Vendiendo sus narcóticos Siendo por esta razón la primera vez arrestado Afirmando más tarde en una entrevista lo siguiente Estaba avergonzado que fuese arrestado así Y después de eso dejé de esconderlo Le dije abiertamente a mi abuela que vendía sustancias Ya que después de la pérdida de su madre Se vio obligado a vivir un tiempo con su abuela De todos modos antes de hablar de su canción Wengsta Comentarte que fue nuevamente detenido en 1994 Cuando le estuvo vendiendo polvos blancos a un policía secreta Llevándonos todo esto a otro nuevo arresto Que tuvo lugar tan solo 3 semanas después De que revisaran su casa de arriba a abajo Encontrando narcóticos y una Motivo por el cual tuvo dos opciones Que eran o pasar 3 a 9 años encerrados en la cárcel O pasar una sentencia menor en un campamento de entrenamiento bootcamp Con la decisión que iba a ser obvia Decidió pasar 6 meses en este entrenamiento Pero también se vio forzado a participar en un programa de desintoxicación Donde debió pasar 16 meses Que acabó convirtiéndose en 22 El porqué se negaba en admitir que tomaba las mismas sustancias que vendía Y al ver las personas del programa que no avanzaba Con tal de admitir que si las consumía Tuvo que pasar más tiempo de lo normal en rehabilitación Por lo que una vez que consiguió finalizar el programa Se puso el nombre de 50 Cent inspirado en el ladrón de Brooklyn Del año 1980 llamado Kelvin Martin Que también era conocido como 50 Cent Afirmando lo siguiente Dice todo lo que quiero que diga Soy el mismo tipo de persona que era 50 Cent Me mantengo a mi mismo por cualquier medio También fue en 1996 cuando tuvo su primer hijo llamado Marquise Con la mujer llamada Shaniqua Tompkins Que por cierto 50 Cent tuvo un enorme drama con su hijo Que ambos decidieron decirse varias cosas por redes sociales Y la cosa fue bastante desagradable Incluso la antigua casa de 50 Cent con su mujer Fue curiosamente quemada Y la mujer acusaba a 50 de esto De todos modos te lo detallo mucho más en el vídeo que ya hice Respecto a este tema De todos modos 50 también tomó una muy buena decisión Que era alejarse del mundo de los crímeres Para enfocarse en su familia De ahí es cuando dijo Cuando tuvimos a nuestro hijo Tuve que pensar sobre mi estilo de vida Y sobre otras maneras más correctas Para poder mantenerlo Porque no puedo seguir tomando estos riesgos Sobre las repercusiones de lo que estaba haciendo Porque tal vez no podía cuidarlo Así que no podía tomar ese riesgo Y es ahí cuando empecé a escribir música Con todo esto dicho El rap desde muy pequeño le fascinó a 50 Cent Y como hemos podido ver No se le daba mal Fue también ahí cuando el rapero de Run DMC Llamado Gemmaster J Le ayudó con el tema de rapear El que estaba tan impresionado Con el talento de 50 Que le produjo su primer álbum El que por algún motivo Nunca acabó saliendo Por lo que tras trabajar constantemente En nueva música En 1999 Se le ofreció firmar Con el sello Columbia Records Pero esto te lo detallaré En unos instantes Comentarte también Que en los próximos años Empezó a establecer Una muy buena amistad Con el gran Eminem Que ha sido tan espectacular Que le he tenido que dedicar Todo un vídeo Que por supuesto Te lo dejaré ahora mismo En pantalla Para que lo puedas ver Después de este vídeo Ya que una vez que firmara con este Significaba que ya no tenía La necesidad De vender narcóticos En las calles Pero en vez de celebrar La oportunidad Que había recibido Directamente Se puso a trabajar Y en menos de dos semanas Había escrito Alrededor de 30 canciones Pero entonces El 24 de mayo del año 2000 Recibió 9 balazos Delante de la casa De su abuela Después de que el tirador Condujera hacia el lugar Y consiguió Identificar al rapero Sufriendo heridas Tanto en las manos En sus piernas En el pecho Y hasta en la mejilla izquierda Que le llevó por parte A que cambiara Un poco su tono de voz Lo más impresionante De todo Es que consiguió Sobrevivir Después de que los médicos Afirmaran Que las probabilidades Eran muy bajas Teniendo que pasar 13 días Ingresado en el hospital Y su recuperación Al 100% Duró un total De 9 meses Pero esto no es la primera vez Que 50 Cent Se tuvo que enfrentar A la muerte Y es que dos meses Antes de los sucesos Ocurridos al ataque Delante de la casa De su abuela Tuvo lugar El incidente Delante del estudio Llamado Head Factory Studio Ya que este estaba Con su grupo Llamado G-Unit Que se topó Con sus enemigos Durante aquellas fechas De Murder, Inc Otro sello Ya que estaba teniendo Beef con el rapero Llamado Ja Roo El que mandó A su amigo Para el rapero Llamado Black Child Que acabó Completamente mal Después del incidente Que habían tenido Previamente en el estudio Eso sí 50 Cent Tuvo muchísimos enemigos Más Con los que también Consiguió acabar Donde también detalló Mucho más Toda la movida Que tuvo con Ja Roo Que ya sabes Lo que tienes que hacer Para ver todo eso Vídeo por aquí De todos modos 50 Cent Fue ingresado Después de esto Al hospital Llamado Roseveld Hospital Después de ser Apuñado Varias veces Recibiendo más tarde Una orden de protección Según los documentos De la corte Que si no sabes Lo que es Tranquilo Que te lo explico Ya que según las fuentes Que he consultado Quiere decir De que recibes protección En caso de recibir acoso O algún tipo de maltrato Diciendo a alguno De los miembros De Murder Inc Que fue una rata Por chivarse Y colaborar Con los federales Firmando justo ahí En el hospital Su contrato Con Columbia Records Del que más tarde Fue echado Por lo siguiente Y es que quería añadir Una canción A su álbum Titulada Ghetto Curran Siendo esta la canción Por la que realmente Más tarde Fue tiroteado Ya que en este tema Reveló los nombres De los traficantes De los años 80 Razón por la que Los responsables del sello Al ver lo que estaba sucediendo No querían verse envuelto En estos problemas Mencionando 50 Cent Al hombre llamado Kenneth McGriff Que fue líder De una organización criminal Llamada Supreme Team Que se dedicaba A la fabricación Y distribución De un famoso Polvo blanco Ya sabes A que me refiero Con eso De ahí también fue Que Kenneth Mandó a Daryl Pong En acabar Con el rapero Aún así Tres semanas Después del incidente Curiosamente Perdió la vida A manos de alguien Por lo que La siguiente vez Que escuches Una distra Acuérdate Que 50 Cent Le tiró Al líder De una organización Criminal Recibió Nueve balas Acabó Sobreviviendo Y lanzó Mucha más música Damn Anyway A partir de aquí Fue cancelado De todos los sellos Y nadie quería firmarlo Por temas de seguridad Ya que también Lanzó tiempo atrás Su canción Llamada Wengsta Donde principalmente Se burlaba De los raperos Que no habían vivido La vida en las calles Teniendo que grabar Sus canciones En Canadá Después de que En Estados Unidos Casi nadie Lo quería dejar Entrar al estudio Que de ahí También fue cuando Grabó su mixtape Llamada Guess Who's Back Que gracias a este proyecto Consiguió llamar la atención De Eminem Y más tarde Le ofrecerá Firmar con él Produciendo más adelante Doctor Tree Y Eminem Junto con 50 Cent Su álbum Llamado Get Rich Or Die Trial Pero esto No es todo Porque más tarde Tendrá su gran enfrentamiento Con Suge Knight Pero comentarte antes Que el beef Entre Charul Fue terminado Cuando 50 Cent Vendió 872.000 copias La primera semana De su álbum Recién mencionado Ya que en verdad Todo el beef Entre estos dos Comenzó cuando Supuestamente un amigo De 50 Cent Le robó Una cadena A Charul El que más tarde Se enfadará Por estos hechos De ahí también Todas las personas Que estaban del lado De 50 Serán criticados Por parte de Charul Incluyendo a Eminem Y Doctor Tree Y como no le funcionó bien En vez de recibir atención Por esto Toda la industria Se le tirará encima Razón por la cual Más tarde 50 Cent Le consiguió hundir Toda la carrera A Charul Pero atento A lo que viene ahora Con The Game Las cosas se torcerán bastante Ya que resulta Que en una entrevista A The Game No le dio los créditos Que quería 50 Por haber trabajado En varias de sus canciones De ahí empezaron A haber piques Y tiraderas Del uno Hacia el otro Otro motivo Era también Que mientras que 50 Cent Tenía beef Con muchos raperos The Game No quería apoyarlo De ahí 50 empezó a amenazarlo En la radio Con que iba a echarlo De su grupo Llamado Chi Jun Por lo que en cuanto The Game Se enteró Fue directamente al lugar Y se encontró Con 50 Cent Y todos sus hombres Que la situación Escaló completamente En segundos Yendo cada uno Con alrededor De 30 hombres Que llevó A que varias personas De cada lado Empezaran a apretar El gatillo Pero por suerte Solo una persona Fue herida En la pierna Y tampoco Fue algo tan grave Afirmando De que más tarde En una entrevista Que 50 Cent Le miró fríamente A los ojos Demostrándole Que no tenía miedo En apretar el gatillo Haciéndonos entender Que 50 Cent No iba a ser intimidado Por absolutamente nadie De ahí también Mientras estaba grabando Un día el video musical De Enda Club Suge Knight Fue a darle una visita Que si quieres descubrir Todo eso y más Te lo dejo Justo aquí Gracias por llegar hasta aquí Y te deseo Lo mejor Nos vemos